Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca Hoy día continuando la serie de vídeos que voy a empezar a preparar sobre atado de moscas Quería hablarles sobre lo comprometido en el primer vídeo y es sobre las proporciones en una mosca Las proporciones hay que cuidarlas especialmente en las moscas secas porque esas proporciones son las que hacen que la mosca quede adecuadamente suspendida en la superficie del agua Hice un dibujito que pueden ver ahí, si se fijan ese es el anzuelo, estas son las plumas clásicas de una mosca seca en general y esa es la cola La de aquí abajo es la superficie del agua Por lo tanto, si estas proporciones no se mantienen adecuadamente, lo que sucede es que el anzuelo o la mosca queda mal suspendida Usualmente si la proporción de la cola es muy pequeña, esto queda demasiado sumergido en el agua Y estos pelos quedan casi como un helicóptero, si esta fuera de la superficie del agua Se puede producir ese efecto que no es natural para un insecto que queremos imitar usualmente Digo usualmente porque esto puede pasar, pero usualmente lo que queremos hacer es representar como un objeto se posa En este caso particular una mosca seca, se posa en el agua Ahora, antes de entrar a las proporciones, revisemos como se conforman los nombres de un anzuelo Un anzuelo se compone por el ojo del anzuelo, el poste o chunk del anzuelo, la curvatura, la punta del anzuelo La distancia entre la punta del anzuelo y el chunk o espalda del anzuelo se llama GAP Desconozco la traducción en español, pero se conoce como GAP Y el largo del anzuelo son la distancia medida entre la curva y el ojo del anzuelo Se los comento porque hay distintos tipos de anzuelos para distintos tipos de mosca Usualmente las streamers o moscas que se pescan debajo del agua, el largo del chunk es dos veces la distancia que hay entre la punta del anzuelo y el chunk ¿Por qué? Porque usualmente bajo el agua imitamos otros peces y los peces tienen una proporción más alargada con respecto a otros insectos También hay anzuelos que son con un alambre o acero más grueso para moscas como ninfas que van bajo la superficie del agua Para las cuales se requiere una cierta cantidad de peso para que se sumerjan Y para las moscas secas usualmente la proporción del largo del anzuelo es una vez y media del GAP Ahora, vamos a las proporciones, que es el dibujo que tengo acá abajo Para una mosca seca, tanto las alas como los pies, que se representan por usualmente una pluma atada perpendicularmente a la espina del anzuelo El ancho que hay entre la espina del anzuelo y la punta de la mosca es una vez y media la distancia que hay entre la punta del anzuelo y el chunk del anzuelo Que es conocida como GAP, por eso puse una y media veces el GAP Y la cola usualmente también es una vez el GAP O sea, esta distancia de acá es la distancia que tiene que ver aquí O, dependiendo del patrón, una vez y media Pero esas son las proporciones Ahora, cuando se ata, tanto la pluma como los pies de la mosca seca Lo ideal es que quede casi rectangular Esto es un correcto atado de la pluma y este es un incorrecto atado de la pluma Espero que estos tips les hayan ayudado, como digo estoy hablando bastante en general Pero estas proporciones les van a ayudar a ustedes a imitar los insectos que ven en el agua Lo choro o lo simpático de la pesca con mosca, especialmente el atado de moscas Es que uno puede imitar los insectos que ve en el ambiente en el que estoy pescando Y con un anzuelo como este, generar la imitación de un insecto Que hace que la trucha lo confunda con su alimento natural Vaya a comérselo y con eso nosotros pesquemos Si es que todavía no has empezado con el atado de tus propias moscas Te recomiendo que lo pruebes porque es muy satisfactorio Pescar truchas con imitaciones de mosca que hayamos hecho nosotros Espero que este video les haya sido de utilidad Voy a dejar algunos links a algunos libros que son ideales para partir con el atado de moscas Lamentablemente están en inglés, ya nos lo he enviado en español Un libro muy bueno de una persona chilena Que es Reinaldo Bando También lo voy a dejar en el link acá abajito Por si quieren partir con esto, ayudarse de un libro Cuando yo partí no lo hice así Y por eso es que estoy contándole sobre los errores aprendidos Es bueno invertir un poquito más Si es que creo que me va a gustar O ya estoy seguro, o ya compré algunas cosas Y empecé a atar moscas y no me están resultando muy bien Es comprarse un librito para apoyarse con temas más detallados Como las proporciones, los materiales Que voy a tratar de cubrir en estos videos Pero siempre es bueno tener una referencia al lado Que poder leer y que mejore en español Espero que este video les haya gustado Denle like si les gustó Dejenme sus comentarios Compártanlo con sus amigos Y será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!